¡Mamá! ¡Papá! ¿Me compran unos patines? ¡Todos mis amigos tienen! ¡Eso es muy peligroso! ¡Por favor! ¡Por favor! Todavía no estás en edad, Peppa. ¡Mis juguetes! ¿Qué voy a jugar? ¡Con los carritos! ¡Peppa! ¡Vamos a jugar juntos! ¡No quiero! ¿Qué te pasó? ¿Te enfermaste? ¡Mis papás no me quieren comprar unos patines! ¿Para qué quieres patines? ¡Es mejor jugar con carritos! ¡Mira! ¡Papá! ¡Mirí! ¡Mirí! ¡Tengo una idea! ¡George, ayúdame! ¿Qué hay que hacer, Peppa? Quita la parte de arriba de cada carrito Necesito solo las ruedas Está bien Toma ¡Mira mi idea! ¡No! ¡Genial, Peppa! ¡Alcánzame, George! ¡Te alcanzo, te alcanzo! ¡George, ayúdame a parar! ¡Párate! ¡Dale, te voy a empujar! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias! ¡Interesante! ¡Qué es toda la diversión que tienen los niños allá! ¡Vamos a ver, querido! Mira cómo lo hace de bien Yo creo que sí hay que comprarle los patines Tienes razón, querida Peppa, déjame a mí también ¡Wow! ¡Dinosaurio! ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy bien, George! ¡Dinosaurio! ¡Yeah! Peppa, te tenemos un regalo ¿Qué regalo? ¿Para mí? ¡Wow! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, mamá! ¡Qué bonitos! ¡Yujú! ¡Estoy montando patines! ¡Tengo los mejores papás! ¡Soy la más rápida!